La calle está mala y ella lo sabe bien Sabe que yo tengo problemas también Así mismo vive conmigo, se acuesta conmigo Y se levanta conmigo también Dice que no le importa y que nunca va a dejarme Que tienen que darle a ella antes de matarme Me llame la noche y se nota que ella es muy tarde Y loca con besarme Ella es mi menorcita Tan chula, tan bonita Ahí como la ves Es capaz de hacer lo que sea por mí Siempre está pa' mí Y ella es mi menorcita Tan chula, tan bonita Ahí como la ves Es capaz de hacer lo que sea por mí Siempre está pa' mí Y ella es mi menorcita Mi menor favorita La nena de papi Mi señorita, bebecita Tan chula y tan bonita Ella va conmigo a toa y no se quita Me da besitos en la mañana antes de hacer el desayuno Menores somos muchos pero pa' ella solo hay uno Yo soy su baby y ella es my loba Esa es la que el corazón me roba Rompemos la cama siempre que hacemos el amor en la alcoba Y mejor de la calle pa' que no toque una escoba Hay mucha mordía porque yo la tengo al día Esa es la menorcita mía Ella es mi menorcita Tan chula, tan bonita Ahí como la ves Es capaz de hacer lo que sea por mí Siempre está pa' mí Y ella es mi menorcita Tan chula, tan bonita Ahí como la ves Es capaz de hacer lo que sea por mí Siempre está pa' mí Y ella es mi menorcita Le molesta mucho que le mienta Pero salimos y me carga la herramienta Siempre atenta y nunca la alenta Y celosa se puede poner violenta Que le molesta que otras me estén mirando Ve mensajes en mi celo y se queda maquinando Pero me manda un texto papi estoy cocinando Y dónde estás que no has llegado Te estoy esperando Ella llega al barrio y se mete al caserío Solo pa' saber de dónde estoy metido No se encojona porque sabe que estoy en lo mío Yo soy su baby y ella es mi menorcita Tan chula, tan bonita Ahí como la ves Es capaz de hacer lo que sea por mí Siempre está pa' mí Y ella es mi menorcita Tan chula, tan bonita Ahí como la ves Es capaz de hacer lo que sea por mí Siempre está pa' mí Ella es mi menorcita Yeah, es baby Baby Johnny Music Kids Music Inteligente Studios Yeah, mami Tú eres mi menorcita La que no me deja en ninguna situación No te cambio por ninguna Bebé Tú sabes my love Tú sabes my love Tú sabes my love Tú sabes my love Es baby месте jajun del mundo Tú sabes my love Tú sabes mam Such Sometimes ode me Tú sabes mam No te cambio por ninguna felicidad Peroонд